Cuando un coche gusta a tanta gente no puede ser casualidad y si este Renault Clio es un superventas, será por algo, ¿no? Esta es la versión híbrida convencional llamada E-TEC, con mucha eficiencia y la etiqueta ECO de la DGT. Pero, ¿cuáles son sus secretos? Te los voy a contar todos en este vídeo. Eso sí, antes me gustaría que te suscribieras al canal, que le dieras a la campanita para saber cuándo publicamos un vídeo de coches y que me digas aquí abajo en los comentarios qué te parece este francés. Lo más interesante de este Clio no se encuentra a simple vista. Hablo de su sistema de propulsión, ese que le habilita para disponer de la etiqueta ECO en su parabrisas. Es híbrido convencional y está formado por un motor de combustión atmosférico de gasolina de 91 caballos y otros dos eléctricos, uno con 49 caballos y el otro con 20. Todo el sistema está ubicado en posición delantera. En conjunto, la potencia llega hasta los 140 caballos. Una muy buena cifra. De alimentar a los dos eléctricos, se encarga una batería con una capacidad útil de 0,85 kWh. Sin embargo, como esta no es recargable a través de un enchufe, se vale de la energía cinética o de la que sale del propio motor de combustión para hacerlo. Especialmente útil es el uso del freno o del modo B del cambio, que aumenta la retención y llena la pila. Las medidas del Renault Clio nos llevan directamente al corazón del segmento B o de los utilitarios, con 4,05 metros de longitud, 1,80 de ancho y 1,44 de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,58 metros. He de reconocer que el Clio me parece un coche muy atractivo, si bien es cierto que este color blanco no es el que más le favorece. Eso sí, las llantas de 17 pulgadas de esta unidad le quedan como un guante. En el frontal, destaca el símbolo de la marca en grandes dimensiones y unas formas tirando a simpáticas, con líneas de tensión muy sutiles y superficies redondeadas. La firma Luminosalette en forma de C es muy reconocible por parte de la firma del Rombo. El lateral también es suave en cuanto a nervios estéticos, y destaca el tirador de las puertas traseras integrado al final de la última ventanilla. Por su parte, la zaga exhibe tanto el logo de Renault como las letras del modelo en el centro del portón. Los paragolpes vuelven a ser limpios y huyen de la robustez. En el habitáculo empiezo por los asientos, unos asientos que son comodísimos, tienen un gran nivel de mullido y que además, sin ser deportivos, no agarran mal lateralmente. El volante está forrado de cuero, tiene un diámetro que me parece sencillamente perfecto, y además el aro también es relativamente grueso, así que está muy bien. Aunque eso sí, me gustaría que estuviera un poquito más mullido, es bastante duro, pero resulta fácil de manejar en cualquier situación, sobre todo a la hora de callejear, aparcar en la ciudad, etc. Y tiene mandos físicos, lo cual está muy bien, tanto para la instrumentación como para el sistema de infoentretenimiento. Instrumentación cuenta a la izquierda con el nivel de batería, ya que este coche es híbrido, y a la derecha con el nivel de combustible. Y dentro, en el centro de ambos indicadores, tiene una pantalla digital que puede ser bien de 7 o bien de 10 pulgadas, y que no es para nada configurable. Pero bueno, tiene buenos gráficos, se muestra muy clara la información, entonces se ve todo al primer golpe de vista. La pantalla de infoentretenimiento cuenta bien con 7 o bien con 9,3 pulgadas, en este caso es de 9,3, y llama muchísimo la atención que sea una pantalla que esté en disposición vertical, normalmente tenemos todas en horizontal, y además tiene una muy buena visibilidad, no solo por gráficos, sino porque está a una muy buena altura, entonces hace que en cuanto desvíes un poquito la mirada, si necesitas consultar algo en ella, lo veas enseguida. Sobresale un poquito el salpicadero, y a mí esto no me gusta, pero bueno, digamos que la solidez está bastante trabajada, y además es una pantalla en la que es bastante rápida, lo dicho tiene buenos gráficos, se ve bastante bien, debajo de la misma hay unos mandos en disposición tipo piano, en donde puedes forzar la conducción en eléctrico siempre que tenga batería, hasta los warning, el seguro del coche para abrir y cerrarlo, la ayuda al aparcamiento, y las cámaras, muy importante. Y debajo los sistemas de climatización del control, que tiene unas pequeñas ruletas que ya hemos visto en otros Dacia, por ejemplo, y que me parece que deberían tener unos ajustes un poco mejores, creo que no está del todo conseguido, y además toda la consola central está hecha en plástico duro, ya digo, digamos que no es el coche más sólido del segmento, pero bueno, también para el trote creo que vale bastante bien. Un poquito más abajo tiene el clásico hueco para teléfonos móviles, que además tiene carga inalámbrica, dos puertos USB de tipo normal, una conexión auxiliar y una de 12 voltios. Más atrás, el pomo del cambio de marchas, que es un pomo normal, lo cual es mejor porque es fácil de agarrar, además se sitúa a una altura perfecta también, ya que está un poquito más alto que en el resto de modelos que normalmente analizamos, y aquí tiene un hueco para dejar la tarjeta, mando, llave o lo que sea, y también el freno de mano eléctrico. Tiene un doble portavasos detrás y cuenta, por supuesto, con una guantera que es bastante grande y los huecos de las puertas también son muy grandes para un coche del segmento B. Y en cuanto a calidades, ¿cómo va? Pues está bastante bien, sobre todo en la parte alta del salpicadero tiene zonas gomosas, esto está aquí tapizado, no tiene negro piano, y ya de aquí abajo sí que los encontramos plásticos duros y de los ajustes ya he hablado, así que creo que deberíamos ir atrás. Buena apertura de la puerta, buen hueco y una altura para ser un urbano que está muy conseguida. Entrar y salir de él es muy fácil, y las plazas traseras, pues hay poquito espacio para las piernas y poquito para la cabeza. Yo me doy un 80, la asiento adelante, ya sabes que está puesto para mi posición, y aquí creo que yo estoy en la altura límite para ir cómodo en esta plaza. Cuenta, eso sí, con un lugar para dejar documentos, en los dos respaldos. También tiene un pequeño hueco en la puerta, que es más bien pequeñito, aquí no hay nada, normalmente debería haber a lo mejor dos salidas de climatización, o dos puertos USB, no hay nada. Y tampoco hay un reposabrazo central. Además, la plaza central, aquí ya moverse cuesta un poco más, la plaza central está muy bien por mullido, pero mal por espacio para las piernas, ya que me doy con las rodillas en los respaldos de los asientos delanteros, y además el turno de transmisión molesta. Así que creo que lo mejor es que aquí vayan dos personas, porque los asientos vuelven a ser igual de mullidos y de cómodos que los de delante. Vamos con el maletero de este Clio E-Tec, que tiene un pequeño botón encima de la matrícula para abrirlo, pero no es completamente eléctrico. Es un maletero en el que tiene un gran portón, una buena boca de carga, de forma que es fácil cargar y descargar objetos, ya que además se trata de un maletero que tiene unas formas muy regulares. ¿Qué pasa? Que solamente son 254 litros de espacio. Es verdad que para el día a día suele dar bastante bien, pero también que está un poquito atrás con respecto a su competencia. Eso sí, tiene dos pequeños ganchos en los laterales y agarraderas también para una red de carga, y además también cuenta con un doble fondo, en donde hay una rueda de repuesto, de galletas y varias herramientas. Además, si necesitas más, como en todos los coches, puedes, o en la gran mayoría, puedes retirar la bandeja, lanzarla y de esta forma puedes abatir los asientos de la fila trasera y te queda mucho más espacio y además con un suelo plano. Quizá una de las claves del éxito de este Renault Clio es lo bien que va en marcha, ya que cumple en todo lo principal. Es muy fácil de manejar y sencillo de conducir. Además cuenta con potencia suficiente para afrontar cualquier situación que te encuentres al volante. Por otra parte, gasta poco y además es cómodo a la par que dinámico. ¿Qué más quieres? De gestionar su potencia, se encarga un cambio automático que no permite cambiar secuencialmente, pero sí que se puede poner en modo B, como he comentado al principio del vídeo, para aumentar la retención del motor y cargar más la batería. Y aunque afinando los sentidos se nota, el paso de marcha eléctrica a combustión y viceversa es muy suave. Llegados a este punto, tengo que hablar de aislamiento. Resulta excepcional para un coche del segmento B. No solamente en el paso del motor de combustión a lo eléctrico o de lo eléctrico a lo de combustión, ya que prácticamente ni se nota, sino también la rodadura y el viento no se oyen incluso a alta velocidad. Y esto ayuda a que se sienta como un coche muy aplomado. Y es que este Clio E-Tec se siente como pez en el agua dentro de la ciudad, pero también fuera de ella. Su pisado transmite confianza y permite viajar con él sin ningún tipo de problema. Y como ya he dicho, la potencia es suficiente, lo que hace que tenga unas buenas prestaciones incluso pesando más de 1.300 kilos, una cifra algo elevada para un urbano. Pero claro, la batería siempre lastra. Así, acelera de 0 a 100 en 9,9 segundos, lo cual está bastante bien para un utilitario y registra una velocidad punta de 180 km por hora. Por otro lado, el consumo medio según el ciclo WLTP es de 4,4 litros a los 100 y se puede cumplir. Es verdad que depende mucho del tipo de tu conducción, pero normalmente no vas a pasar de 6 y también te puedes quedar en una cifra más baja si haces una conducción bastante eco-friendly. Por último, existen varios modos de conducción, MySense, que es configurable, Sport y Eco, además de un modo 100% eléctrico que puede esforzar si la batería tiene carga suficiente. El Renault Clio E-Tec tiene un precio de partida que ronda los 21.000 euros sin incluir ningún tipo de descuento. Cuenta con un único sistema de propulsión con 140 caballos, cambio automático y tracción delantera. Y su equipamiento de serie es amplísimo desde el más básico, con elementos como sistema Eco Mode, pantalla multimedia de 7 pulgadas, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico o llamada automática de emergencia incluidos en todas las versiones. ¿Has descubierto ya por qué el nuevo Renault Clio triunfa tanto? ¿Qué te parece a ti? Dinoslo aquí abajo en los comentarios. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y por supuesto suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para saber cuándo publicamos para saberlo todo sobre coches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!